... Gustavo Marangoni, presidente de Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Expo Agro, aquí en Varadero, presentando la multiplicidad de productos que tiene al campo. Sí, siempre apoyando todo lo que hace al complejo agroindustrial, agroalimentario de la Provincia de Buenos Aires, que es uno de los motores que impulsan la economía de la provincia. Ya en el 2007, el gobernador Scioli nos pidió que seamos un aliado estratégico de este sector, y lo demostramos con hechos. Desde el 2007 hasta acá, el crédito al campo creció desde el Banco Provincia un 500%, y el año pasado asistimos con más de 5.200 millones de pesos en crédito a todo lo que tiene que ver con la actividad de este sector. Y seguimos con este año esperando sobrepasar los 6.000 millones en todo lo que hace a capital de trabajo, a inversiones, para trigo, carne, lechería, por más de 500 millones a tasa subsidiada. Así que tenemos un menú de alternativas que siempre están para impulsar a los emprendedores de la actividad, y que hace realidad el hecho de que de todo lo que se le asiste al sector en la provincia de Buenos Aires, el 45% es del Banco Provincia. Y la tarjeta Procampo, ¿no? Bueno, la tarjeta Procampo es una estrella ya del sector y también de Expo Agro, es la tarjeta oficial de Expo Agro, es una tarjeta que a 0% permite al productor comprar los insumos, comprar las semillas, los agroquímicos, y pagarlos 6 meses después a 0% de interés. Así que realmente es un servicio muy importante y además ahora en el marco de esta exposición, para aquellos que no disponen de la misma, tienen la posibilidad de acceder y tener ya, preacordado del arranque, 48.000 pesos, digamos, cargados en la tarjeta. Así que es un servicio que crece con el paso de los años, es un clásico del Banco de la Provincia, y bueno, en eso estamos también para darle más servicio al productor. Gracias.